La longitud de un rectángulo es 3 pulgadas más que su ancho. Su área es de 130 pulgadas cuadradas. Encuentra el ancho y la longitud del rectángulo. Entonces, usando este rectángulo aquí, debido a que la longitud es el lado más largo, es 3 pulgadas más que el ancho, dejaremos que el ancho sea igual a x. Y, por lo tanto, la longitud sería igual a x más 3. También sabemos que el área es igual a 130 pulgadas cuadradas. Y ahora, usando la fórmula del área para un rectángulo, podemos establecer una ecuación y resolver para x, luego de terminar la longitud y el ancho. El área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, así que sustituiremos 130 por el área. Y para el largo por el ancho tendríamos la cantidad de x más 3, veces x. O si queremos, podríamos escribir esto como x veces la cantidad de x más 3. Avancemos y cambiemos el orden de esta multiplicación. Entonces 130 es igual a x veces la cantidad de x más 3. Ahora queremos resolver esta ecuación para x. Así que aclaremos los paréntesis distribuyéndolos aquí. Entonces 130 es igual a x al cuadrado más 3x. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, configuremos la igual a 0 y veamos si podemos resolverla factorizando. Entonces restaremos 130 en ambos lados. 130 menos 130 es 0, entonces tenemos 0 igual a x al cuadrado, más 3x, menos 130. Y ahora si esto tiene en cuenta, tendrá en cuenta dos factores binomiales. Como el primer término es x al cuadrado, y x veces x es igual a x al cuadrado, tendremos un factor de x aquí y aquí, en las primeras posiciones de los factores binomiales. Debido a que el coeficiente principal es 1, los términos en las segundas posiciones serían los factores de 130 negativos, que se suman a 3 positivos. Y porque 10 por 13 es igual a 130. Y estamos buscando dos factores que nos den un producto negativo de 130, y sumado a 3 positivos, podemos usar los factores positivo 13 y negativo 10. Entonces, para 13 positivo, escribimos más 13 aquí. Para 10 negativos, escribimos menos 10 aquí. De nuevo, 13 veces negativo 10 es igual a 130 negativo, y 13 más 10 negativos es igual a 3 positivos. Por lo tanto, esto ahora se tiene en cuenta, y dado que este producto es igual a 0, x más 13 debe ser 0. O x menos 10 debe ser igual a 0. Resolviendo x aquí, restamos 13 en ambos lados, x es igual a 13 negativo. O, resolviendo x aquí, sumamos 10 a ambos lados, x es igual a 10 positivo. Recuerde, x y x más 3 representan una longitud, que debe ser positiva. Entonces, aunque x sea igual a 13 negativo, es una solución algebraica para nuestra ecuación. No es una solución a este problema de aplicación. Entonces podemos eliminar x es igual a 13 negativo. Y nuestra solución es x es igual a 10. Entonces, si x es igual a 10, y la longitud es x más 3, la longitud sería 10 más 3, lo que equivale a 13. Entonces, esta longitud es 13 pulgadas. No incluimos las unidades aquí en nuestra respuesta. Simplemente ingresamos 13. Y el ancho es x, y sabemos que x es igual a 10, entonces el ancho es de 10 pulgadas, entonces ingresamos 10. El área de un rectángulo de 10 por 13 sería 10 veces 13, lo que equivale a 130 pulgadas cuadradas. Y observe como con estas dimensiones, la longitud es 3 pulgadas más que el ancho. Espero que hayas encontrado esto útil.